qué tal gente bienvenidos al canal una vez más el día vamos a construir lo que sería baños termales para hacer baños termales necesitamos desbloquearlo desde acá creo que está en el nivel 5 no? a ver dónde está? acá está en el nivel 9 necesitamos madera, piedra, fragmento de pal y fluido de pal el fluido de pal tengo un vídeo donde enseño a sacarlo así que si no saben pueden revisar ese vídeo así que conseguimos madera por nuestra vale ya conseguimos la madera suficiente para crear el agua termal no está por acá lo desbloqueamos no, no lo desbloqueamos, espérate, acá está tecnología acá está acá abajo está en el nivel 9 baños termales necesita dos puntos y necesita 30 de madera, 15 de piedra, 10 de fragmento de pal y 10 de fluido de pal y lo desbloqueamos y ahora lo buscamos que debe estar acá, dice infraestructura ahí está, baños termales para los muchachos así que se los vamos a colocar por aquí aquí no molesta, aquí queda perfecto perfecto y lo construimos señores vengan a ayudarme, vengan a ayudarme que es para ustedes y ya tenemos nuestras aguas termales y la gente de esta manera se construye así que dudas preguntas caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo para el canal se me cuidan, chau, peco